¿Cuán difícil o fácil está hacer humorismo en Venezuela en estos tiempos? Bueno, depende. Si es un humor universal, un humor caribeño, un humor general, pues está muy fácil. Pero si es un humor político, como el que me gusta hacer a mí, es un alto riesgo que se corre cada 24 horas, tras cada programa, tras cada presentación. Hay censura, hay autocensura, hay vetos en los teatros para que la gente que hace comedia tampoco encuentre un espacio para presentarse. Entonces, es un compromiso patrio hacer humor en Venezuela. ¿Ustedes los humoristas piensan en serio lo que dicen en broma? Absolutamente en serio. Detrás de, especialmente, el humor político que yo hago. Conlleva una reflexión, una meditación, un tiempo y un espacio preciso para que, sin darse cuenta, aquellos que ostentan el poder no sepan que les estamos metiendo la pala hasta el fondo. En Cuba, cuando llegó Fidel Castro y su revolución, el humorismo empezó a ser cercenado. ¿Qué tal les va en Venezuela, ustedes? Estamos en el mismo sendero. Gente que hace trabajo en periódicos, ilustradores, de amplia trayectoria, ya han sido despedidos. Los espacios en los canales de televisión están reducidos a la nada. Y en radio quedamos unos pocos sobrevivientes. Entonces, bueno, esperemos que nuestra historia no culmine en una dictadura férrea y asesina como la de Cuba. ¿En ocasiones no le parece a usted que los políticos de estos que son de extrema izquierda o que tienen una posición demasiado radical no comprenden que el humor los podría ayudar a mejorar el país, a mejorar su trabajo? Tristemente, creo que las posiciones radicales solamente buscan aferrarse al poder, no representar a la mayoría de las personas, buscar un bien para los colectivos. Entonces, no creo que ellos comprendan el mensaje del humor. ¿Y en la calle cómo está el humor, el callejero? Porque el cubano y el venezolano creo que nos parecemos algo en que cuando la cosa está difícil es cuando más humor hacemos. No, siempre, siempre. El venezolano tiene el humor a flor de piel. Y creo que es una manera de sobrevivir. Es un tema de subsistencia. Yo siempre recuerdo la película La vida es bella, de Roberto Vecnini, donde él hace lo imposible porque su niño no sienta el rigor de un campo de concentración. Solo espero que el humor no reste espacio a la conciencia que hace falta para cambiar el destino del país. Ya la última pregunta, porque lo están llamando al set. ¿Me puede decir una de las frases humorísticas del momento ahora en Venezuela? Uno de los bocadillos de la calle. Ah, bueno, por favor. Está la siembra de la matica cetaminofén. Yo creo que ese es el chiste del momento allá. Una diputada oficialista sugirió que en la ausencia de medicamentos sembráramos en nuestro jardín maticas de acetaminofén. ¡Wow! Bueno, una despedida o un saludo a los paisanos tuyos que desde aquí de Miami vamos a transmitir en nuestro canal en YouTube. Un fuerte abrazo a la comunidad cubana, a los venezolanos, a los colombianos, a los latinoamericanos que esperamos vivir en mejores condiciones en nuestros respectivos países. Muchas gracias nuevamente. A ustedes.